Y ya estamos de regreso por supuesto con más información y es que vea usted una múltiple colisión se confirma a esta hora de la mañana en el sector de la zona 3 capitalina. Vean ustedes sobre la 22 calle y segunda avenida de la zona 3 de esta ciudad un accidente protagonizado en este caso por cinco vehículos. Veículos deja como resultado dos personas trasladadas hacia centros asistenciales. Los bomberos voluntarios se hicieron presentes en el lugar, atendieron la llamada y por supuesto dieron una atención prehospitalaria a estas personas. Como les repito, esto es jurisdicción de la zona 3 capitalina, entonces cinco vehículos protagonizan esta múltiple colisión en donde dos personas están siendo trasladadas hacia diferentes centros asistenciales en este momento.